Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos hoy a este programa. Hoy iniciamos con muchas ganas de estar con ustedes. Hoy a través de la señal del canal de Franco Escamilla. Este programa se llama Checos Café. Esperemos que les guste. Mi nombre es Ege Mejorado. Y tenemos un invitadazo, de verdad. Es un placer para mí recibirlo porque es un amigo entrañable. Es mi compañero de viaje. Ha sido compañero de giras. Y con usted está mi querido amigo Paco Maya. Paquito, venga. Hola amigo, ¿cómo estás? Chequito, muchas gracias por invitarme aquí a tu programa. Juan Francisco Maya Juárez. Sí, más mexicano ni el no para. ¿Tú naces en la Ciudad de México? Sí, nace en el DF. ¿Qué día? El 10 de mayo. Horrible día. El 10 de mayo de 1981. La familia de mi papá es de Guadalajara. La de mi mamá es del Distrito Federal y mi cultura es maya. Perfectamente. ¿Tus papás se conocen, se casan, tienen a ti? ¿A quién más? Nada más. Yo soy el hijo único de ese matrimonio. De hecho, sí, está medio triste porque mis papás se separaron. Jamás los vi juntos, jamás en mi vida. Se separan por una infidelidad de mi papá. Ya. Literalmente, yo tengo una hermana, media hermana menor, un año que yo. ¿Estudiaste primaria, secundaria? Sí. ¿Después? De hecho, prepa, universidad, me titulé, soy licenciado en publicidad, pero me di cuenta que no había lana. Ok. Y dije, no, creo que esto no es lo mío. Y en la comedia tampoco hay lana, pero... Pero también esto sí es lo mío. ¿Cuál era tu rollo antes de la comedia? De hecho, ahora sí que la hice de todo porque saliendo del problema que tuve, me metí a trabajar en un call center. Bueno, antes empecé de vendedor, de vendedor de cursos de inglés y empecé a trabajar en un parque de diversiones que se llama Six Flags. Sí, cómo no. Luego me metí de vendedor de carros, estuve trabajando en diferentes bancos, tanto en Bancomer, Scotiabank y Banamex, estuve trabajando. Y de ahí, pues bueno, se vino el problema y ahí otra vez pierdo todo, literalmente pierdo todo y salgo a trabajar a un call center. Empecé de operador telefónico y decido poner una empresa de displays publicitarios. Mi familia ya se dedicaba a eso y empecé impresión en lona, tela, empiezo a ponerla y me empiezo a ir bien. Y al final de todo eso, uno hace lo que tiene que hacer por necesidad, no porque realmente te guste. Yo puse mi empresa, me gustaba mucho lo que hacía, pero le tuve que ir agarrando el cariño porque las ventas es muy bonito, pero no es lo que yo siempre he querido. De hecho, yo siempre digo que un vendedor llega siempre por rebote. Siempre es, ya no hay chamba, ¿qué me meto a hacer? A vender. Y te das cuenta que ahí está la lana. Y al final y al cabo con mi empresa lo que pude hacer es, bueno, darle una buena vida a mis hijas porque tenían una muy buena vida. Y pues ya tuve tiempo para hacer lo que siempre quise hacer en toda mi vida, que es lo que desde la preparatoria siempre quise hacer doblaje de voz. ¿Tienes tres hijas? Tengo tres hijas. ¿Se llaman? Es Claudia, la más grande, Auri Daniela, la que hace la voz de Peppa, e Ivana, que es mi tesoro y mi bebé. Y este, pero tengo que confesarlo, digo, aquí ahorita que estamos muy entrenos, mi hija es la más grande, biológicamente no es mía, pero para mí no hay más hija que ella y para ella no hay más padre que yo. Y de hecho hasta dicen, muy curiosamente, que es la que más parece a mí. ¿Oh, de verdad? Sí, te lo juro, es la única morenita, es lo que te puedo decir. Y tiene gestos muy similares a los míos y, pues bueno, ella así me lo ha dicho tal cual, que yo soy como su orgullo. La segunda es, la gente que conoce a Paco y la que no conoce, tiene una hija exitosísima y es un amor y es talentosísima a Auri Maya, que es la voz de Peppa Pig. Tú estás en el medio, ¿no? Sí. Y creo que por ti entra ella al medio del doblaje. Sí. ¿Qué sientes hoy decir, sabes qué, Auri Maya parece como la voz oficial de Peppa Pig en Latinoamérica? ¿Qué sientes? Es el mayor orgullo. De hecho, muchas personas aquí, ya que los que conocen a Diablo Squad dicen, ¿qué se siente que tu hija sea más famosa? Otra. Es el mayor orgullo. Para mí, ojalá yo pueda valer madres, pero si ella llega a ser famosa, yo la voy a apoyar en todo y yo me siento súper, súper orgulloso de que muchas veces la conocen a ella. Fuimos a una expo allá en la CDMX, ella estaba firmando autógrafos. Se siente padre porque nos pedían foto a los dos, ¿sabes? Qué padre. Entonces, así de, bueno, se heredó el talento. Ella llega al doblaje porque yo me meto a estudiar doblaje ya que tenía tiempo con la empresa, pero yo convivía mucho tiempo con mis hijas. De hecho, con mis hijas, todo el tiempo libre que tengo, siempre estoy con ellas. Y cuando me meto a estudiar doblaje, mi hija, la más grande, dice, oye, pa, es que quiero estar contigo. Y se metió a estudiar doblaje. Entonces, como también iba a la más grande, Auri fue la que le dijo, y si los acompaño, yo, ah, pues vamos. Y de ella no pagué colegiaturas, estaba yo padre. Pero la metíamos a las clases y los maestros, oye, ven, ¿quieres participar en la clase de actuación? No, muchas gracias. En clase de canto, no, gracias. Y si te metes a cabina, no. Siempre decía, no, 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 no. Y todo lo que sabe ella fue nada más estar viendo. Un día vamos a darnos alta, mi hija, la más grande, y yo, a esta empresa de doblaje. Y le dicen a ella, oye, ¿tú haces voces? Y le dice, su hermana, yo sí. Y dice, Auri, pues yo no sé. Y le digo, pregúntale a ella. Y dice, Auri, ah, pues sí paso. Y yo, ah, chica, sí quiso pasar. Pasaron, y a la que dieron de alta de volada fue Auri. Al mes le hacen un casting, una prueba de voz, y se queda con la voz de Peppa Pig. Qué padre. Paco, para mí es importante, lo hemos platicado, Paco y yo, varias veces. Entonces, hubo una, en la mesa reñoña, hubo como un pequeño intento de que nos platicaras esta historia, que para mí, lejos de un fracaso, es una gran enseñanza. Digo, graciamente fue en la cárcel, pero sí quisiera que nos platicaras qué pasó. O sea, ¿cuál es el motivo primero por lo cual entras a Santa Marta? ¿Estoy bien? No, estuve en el reclusorio Campus Oriente, así le digo yo. Ok, el reclusorio Campus Oriente, ahí este, ¿se puede saber cuál fue el motivo? Sí, claro. Todo lo que me digas, todo lo que preguntes, te lo voy a responder tal cual, no tengo problema, no te puedes, ahora sí que, si quieres darte como orden tobogán, no tengo problema. Yo caigo ahí. Entiendo que tu último trabajo fue en el banco de Banamex. Exactamente. Ok, ahí, ¿qué pasa? Mira, desde que yo entro a trabajar en, a vender carros, muchos lo saben que cuando piden crédito automotriz o alguna tarjeta de crédito, muchas personas ahí están en buro y hubo una persona que me enseñó en la agencia de autos a que a lo mejor si estaban en buro de crédito, había una manera de crearle un nuevo RFC. Ok. Y le ayudabas a esas personas, pues en buena onda, honestamente, si está mal, no justifico nada. Pero es fraude. Es un fraude, pero ayudaba a las personas, les daban el crédito y ellos pagaban. Y ellos, ahora sí que por agradecimiento me daban a lo mejor a veces una comisión, la mayoría de las veces no. A veces no. Pero pues uno por vender hace lo que sea y a esas personas pues yo les ayudaba. Entonces esas personas me empiezan a seguir y me salgo de vender carros y me jalan a un banco. Entro a trabajar de cajero a Bancomer, bueno primero Scotiabank, luego de ahí me jalan a Bancomer y de Bancomer me dicen, wey, eres muy bueno vendiendo, ¿qué haces aquí? Y un director de Banamex me jala y me dice, pues vente ahorita aquí a trabajar como PRH. Y yo, ok, pues bueno, era como vender. ¿PRH? PRH. ¿Qué significa? Bueno, es como, es un ejecutivo de ventas, de créditos automotrices y de cuentas de Banamex. Entonces entro a trabajar a Banamex, a vender pues créditos de todo tipo, pero pues a través del conocimiento del sistema financiero, pues yo hacía, por ejemplo, si tú llegas a pedirme un crédito y vienes con un perfil, yo lo que hacía es, no, en vez de decir que eres soltero, pon que eres casado. Ok. En vez de decir que estás rentando, pon que es tuya la casa. ¿Y eso es a favor del crédito? Exactamente, porque checan muchos perfiles a ver cómo estás historialmente, te checan la estabilidad, qué tanta sustentabilidad tienes para poder tener el crédito. Y yo lo que hacía, yo no autorizaba los créditos, pero yo les ayudaba a que mejorara ese crédito. Entonces, pues bueno, llega un cliente a Banamex que trabajaba, bueno, que me compraba carros desde que yo estaba vendiendo carros. Me dice, échame la mano. Dije, ok. Y le dije a mi gerente, le digo, lo voy a hacer así. Me dice, bueno, va. Me dice, pero no es nada más. Le digo, no, va a estar pagando. Me dice, ok, sobre tu responsabilidad. Y empiezo ahí a vender créditos, me vuelvo un muy buen vendedor, vendo un buen de cuentas. Aparte, pues yo metí el crédito, me daban la comisión del banco, vendí el carro, me daban la comisión del carro, vendí el seguro del carro, me daban la comisión del seguro, vendía las protecciones de los carros, me daban comisión de eso. O sea, yo recibía lana de todos lados. En un momento dado yo le dije a Banamex, ¿sabes qué? A lo mejor en un momento dado voy a renunciar. En ese tiempo, se da que mi amigo, el que me enseñó todo esto para poder hacer esto y brincarle, este, no voy a decir cómo se hace, porque nunca falta quien sí lo quiera hacer, pero no se preocupen, ya hay muchos candados y ya ni yo lo haría. Ok. No, no, no lo vuelvo así, ahorita les platico más adelante. Él se vuelve gerente de una Volkswagen y me empieza a decir, oye, ¿sabes qué? Van a salir los carros 2006, los 2005 los tengo súper rezagados. Lo que podemos hacer es que un Jetta que cuesta 200 mil pesos, a mí me cuesta 120 mil, a mí págame 120 mil por el carro y de 120 mil a 200 mil lo que saques es tuyo, ya sea crédito o de contado. Dije, ah, pues de entrada dame uno a mí. En serio, sí, me compro mi carro, mi concuño me lo compra, me dicen, ¿cuánto? Le digo, 180. Me dice, ¿por qué va tan barato si te costó 200? Pues porque tengo contactos, ok, 180. Y me gané en ese momento 60 mil pesos de la nada. Me compro otro y empiezan a ser conocidos, conocidos, conocidos y me empiezo a hacer de lana. Eso era totalmente legal porque, bueno, se estaba comprando y los créditos eran bien, de clientes que ya tenía, de conocidos, los compraban en efectivo. Y pues me voy haciendo de mi dinerito, me voy haciendo de casas, me voy haciendo de algunos carros, me voy haciendo de terrenos. Y hubo un momento que económicamente estaba muy bien. Yo le digo a Banamex, Banamex, muchas gracias, ya me voy. Renuncio. Me manda a hablar la directora y me dice, oye, ¿sabes qué? Necesito que te quedes. Necesito que no te vayas. Le digo, es que tengo que renunciar. Ya no me hace falta. Te sigo apoyando. Me dice, vamos a hacer algo. Tú trabajas de tu casa y yo el sueldo te lo pago aparte. Dijo, con las comisiones está todo a dar. Pasa esto y llega mi primo. Ahí sí no voy a decir su nombre nada más. Llega mi primo y me dice, oye, güey, me entero que estás en Banamex. Bueno, mi droga, todo esto es en un marco ilegal. O sea, todo esto que estaba haciendo se valía. Todo. Todo eso se valía. O sea, el carro valía 200 precio de lista. Sí, todo eso. Pero por ser trabajador, este cuate le costaba 120. Sí, porque tienen que sacar, ahora sí que los carros que ya están rezagados. O sea, la agencia le permite. Exactamente. Cómo rematar el carro. Exactamente. Pues él le da un costo. Él nada más lo que estaba me armando un poco era a lo mejor la ganancia en cuestión de, pues bueno, del año del carro. Ya. ¿Sabes? Entonces, bueno, ya llega mi primo y me dice, oye, me entero que ahorita estás ahorita en Banamex y pues puedes autorizar créditos, me puedes echar la mano. Tengo tres clientes bien atorados. Voy por un Jetta, voy por un Bidley, voy por un, este, Derby. Dije, ah, prueba. Le dije, yo ya estoy saliendo. Le dije, pero échamelos. Entonces, me da los créditos, me dice, échame la mano. Le digo, si están bien difíciles. Le digo, bueno, de una vez. Y ya no empecé como a hacer más rollo como con el cliente, como siempre lo hago, porque eran clientes. Mi primo era el intermediario y yo no conocí el cliente. Él me da los papeles ya listos para meter el crédito. Yo nada más pongo el perfil. Hablo con el ejecutivo que ya se encargaba de esas cuentas. Y me dice, ¿sabes qué? Vamos a meterlos de volado porque ya se va a acabar el mes. Le digo, va. Era, me acuerdo, el mes de septiembre. ¿Del 2000? El del 2005. Ok. Sí, eso es, bueno, eso es cuando ya sacamos el carro. Eso fue unos, unos meses antes, cuando ya metimos el crédito. Le autorizo y me dice el ejecutivo, ¿sabes qué? De cada uno, autorizaron 500 mil pesos. Le digo en primer momento, ahí te va. Ya para que no te la peles, está autorizado 500 mil pesos de cada uno. Saca los carros. ¿Y costaban 500 mil cada carro? No. ¿Costaban mucho menos? Sí, no, necesitaban de crédito 100 mil pesos. A lo mejor por los 3, por los 3, 500 mil. Ni así. Ni así, ok. Al momento que saca los carros y me pasan a mí la ficha, bueno, para poder sacar el carro y la autorización, no saca ni el Jetta, no saca el Bidl y no saca el Derby. Saca un Audi TT, saca un BMW y saca una tuareja. Y entonces, en un momento que, a mí me brinca, le digo, oye, güey, ibas por 3 carros bien sencillos y te compraste puros premium, ¿qué onda? O sea, no, no, no te preocupes, le digo, ah, bueno. Y entonces, él me pasa una lanilla, por haber autorizado eso, me pasó como 3 mil pesos por cada uno. Pasa el tiempo, pasan 3 meses de que autorizo el crédito, de que se entregaron los carros y me dice, mi primo, este, oye, ¿cómo va? ¿Todo bien? Yo ya estoy fuera de Banamex, me habla la directora, me dice, tenemos un problema. Le digo, ¿cuál? Pero llego con la directora y ahí estaba el de jurídico. Le digo, ¿qué problema hay? Me dice, los 3 carros que sacaste antes de irte, no se han pagado. Madre. Le digo, ¿cómo crees? Sí, ni el enganche, ni todo lo que se han pagado. No hay lana. Le digo, ¿cómo crees? Sí, o sea, la ficha había sido hecha, pero no se recibió. Y pues todo lo hicimos con este afán para poder vender el carro y pues porque eres tú, ¿no? Y porque has vendido un chorro. Le digo, ok. Le hablo a mi primo saliendo de ahí. Yo estaba todo cagado. Le digo, oye, güey, ¿qué pedo con estos 3 carros? Me dice, pues nos vemos ahorita en un Sanborns. Vamos al Sanborns y me dice, ¿qué crees? Los créditos son fantasma. Guau. Ota, yo sudando, le digo, güey, te pedo metido en un pedo legal muy caro. Porque si ven que yo hice eso, es fraude. Y pues a mí me van a culpar. O sea, no, no te preocupes. No hay manera. No hay manera que caer. Le digo, güey, ¿cómo no hay manera? Si yo los estoy metiendo, está mi nombre todo. No, no hay peques. Y ahora me dice, vamos a hacer esto. Y me dio por cada uno 30 mil pesos. Guau. Y dije, bueno, ya tengo estos 90 mil pesos. Cualquier otra persona lo que hubiera hecho es mis 90 mil pesos y gracias, ¿no? Pues para qué te quemas. Yo esos 30 mil pesos, de cada uno, les deposité mensualidades, las que iban atrasadas, y todo lo que se pudo adelantar de esas mensualidades. Que casi cubría los mismos 3 meses. Pues quedo ahí y sigue pasando el tiempo. Me entero que mi primo anda en estas cosas, pero él hacía créditos fantasma literal. Más o menos lo que yo hacía, pero él lo hacía nada más con el enganche y se dejaban de pagar los carros. En el momento que se dejan de pagar los carros y que me entero que mi primo estaba haciendo eso, le digo, güey, ¿sabes qué? Ya vamos a dejarnos chingaderas. Mi cuate, el de Volkswagen, me dice, ya se está acabando esto del 2005 y ahorita me están ofreciendo unos Audis. Le digo, pero todo chido, sí, me dice, sí, me hizo un Audi de 600 mil pesos, lo están dejando en 16 mil dólares, cuando estaba todavía cómodo. A 10 pesos. Ajá. Dije, pues a mí dame uno. Ok. Y mandé a hacerme el Audi de mis sueños, un Audi S6, eh, no es cierto, un Audi S4, le mandé poner el quemacocos panorámico, reinas especiales, un estereo especial. O sea, el carro así. El carro, el carro de mis sueños. Ok. Hay una película que se llama 60 segundos, que es el Mustang, que es el unicornio. Yo así a mi Audi, el S4, le llamo el unicornio. Ok. Pero el Audi, el carro de mis sueños, que siempre quise desde que supe, le digo a mi primo, hay otro Audi. Entonces, sácalo, le digo, nos cuesta 16 mil dólares, véndelo y te vas a quedar como con 300 mil pesos. Y vete a la chingada, ya no hagas nada, ahorita no tenemos nada malo, no hay problema, ok. Pues bueno, ahí viene el error. Mi primo saca el Audi que tiene. Yo el mío lo saqué de contado, lo saco con mi lana, lo pago, y mi primo me dice, va. Y él mete para el Audi que le estaban dando. Otro querido fantasma. Meta otro querido fantasma. Al momento que nos van a entregar los carros, pues yo estaba esperando mi carro. Me dice, espérame, porque aparte nos íbamos a Acapulco. Ajá. Ese día, afortunadamente, con la mamá de mis hijas, me peleo ahí mismo. Me dice, ¿por qué? Siempre nos peleábamos, pero ese día fue más. Ajá. Me dice, ¿para qué estás esperando? Hasta tuviste que vender este carro. Le prestas lana, que la chingada. Se enoja. Le digo, espérate, pues lo esperamos y de aquí nos vamos a ir a los carros a Acapulco. Nos vamos a pasar un fin de semana. Eso fue un 31 de octubre del 2005. Ajá. Estábamos esperando que entregaran los carros. Aparte, le dije, te tengo un regalazo. Porque el carro era para mí, pero se lo iba a regalar a ella. Ok. Porque todo era para mi familia. Ajá. Entonces, estoy esperando. Llego yo a la agencia a las 9 de la mañana. Me tenían esperando y esperando. Mi primo se tardó y se tardó. Mi primo llegaba como a las 2 de la tarde, más o menos. Y en el momento que nos van a entregar los carros, pues mi primo al vendedor, pues le da su comisión, ¿no? Bueno, íbamos saliendo de la agencia. Yo agarro, saco mi carro, adiós. Y mi primo al momento de salir de la agencia, lo agarran. Al momento que agarran a mi primo, pues este, iba con un abogado, amigo de él, que le estaba acompañando nada más así de, te acompaño por tu carro, ya nos vamos, ¿sí? Bueno, pues bueno, los agarran a los dos. Mi primo iba con su hija, pues bueno, pistola, todo. Pero a él sí lo llegaron, lo cerraron con armas y todo, lo bajaron del carro. Y pues bueno, mi primo tuvo chance porque le dijeron, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Dicen, no, pues el que hace todo, pues ya lo dejaron. Pero a mí me empezó a seguir el apoderado legal de Banamex con otro federal. Pues nada más para seguirme, para ver cualquier cosa. Entonces de repente, pues yo antes de llegar a casa de mi mamá, pues en una subida, se me cierra una camioneta, se me cierra, y así baja el federal y con pistola, bájate. Y yo dije, puta. Para esto, la mamá de mis hijas, una noche antes me dijo, no vayas por el carro mañana. ¿Cómo que sentías? Me dice, sueño que te lo van a quitar. Me dice, no, te lo van a robar, te lo van a quitar bien. Digo, estás parado, no, hay que la chingada. Aparte, la mamá de mis hijas siempre estaba diciendo, es que, ¿sabes qué? Siento algo malo, siento que nos siguen. Y sí, ya nos estaban campaneando, pero por mi primo. Porque veía a mi primo muchas veces y pues ya alguien nos estaba siguiendo. O sea, si le haces caso a Claudia, ¿es probable que no hubieras entrado al bote? Sí, hubo muchas cosas que si yo le hubiera hecho caso a Claudia, eso sí, perdóname. En el alma, perdóname. Porque si no, yo no hubiera caído. Hubo muchas maneras de que yo me pude haber escapado. Literal, esa fue una. Otra es que si yo hubiera agarrado el carro desde la mañana, agarro mi carro, me voy yo solito. Y ya. Aparte, ese día nos peleamos, Claudia y yo, y ella se fue antes. Antes de que llegara mi primo, ella agarró el carro, las niñas, y traía el carro a mi mamá. Y se fue a casa de mi mamá. Y dije, ah, pero pues ahorita te alcanza, enójate, yo ahorita voy a esperar mi carro. Entonces, en cuanto se cierra esto, te digo, tuve otra chance, porque antes de eso hubo muchos semáforos que estaban en amarillo. Yo me pude haber seguido, se hubieran quedado la camioneta negra, y vámonos. Y yo me hubiera ido, me los hubiera perdido. Y dije, no, yo traigo mi carrito. Hasta me compré ropa especial, unos, me acuerdo, unos Goodyear, unos Adidas Goodyear especiales. Me compré un pantalón especial para estrenar mi carro, una chamarra de esas, como de piloto. O sea, iba yo estrenando mi carro porque amaba ese carro. Mi pregunta es, si no caes ese día, ¿no hubieras quedado después? No. ¿Por? Porque ahí hubieran atorado solito a mi primo, porque al que tenían atorado en todas las cuestiones era él. Ahí te va porque a mí me agarran. Él dice que, bueno, yo soy el que estaba teniendo todo, porque, pues, bueno, yo autoricé esos créditos. Pero el del Audi, que sacó ese día, yo no tuve nada que ver con su Audi. Ya. Entonces, en cuanto lo agarran, pues, dice que fui yo. Entonces, estaban esperando. Y, de hecho, te digo, yo no pude haber ido. Incluso, cuando se cierran, me dicen, oye, ese carro, ¿quién es? Es mío. Mira, aquí están los papeles. Y, o sea, ¿cómo va a ser tuyo? Pues, yo me veía. Muchas veces me dicen, no manches. Como me correspondía. Ajá, me dicen, no manches. Mi primo siempre me dijo, si un día te agarran con un carro así, di que es de tu patrón. Ok. Pero no dije, es mío, aquí están mis papeles, ¿ya? Y estuvieron, entonces, Federal guardó su arma, subieron a la camioneta, te puedes esperar aquí, sí. Y yo estuve ahí, o sea, yo, esas calles de esa colonia las conozco perfectamente. Si yo hubiera sabido, me echo a correr. Ya. Y me los pierdo a la chingada, porque hubo un rato que estaban ellos en el carro, y un del mío yo pude haber echado a correr, y me pierdo. Pero yo dije, bueno, yo no hice nada malo. Ajá. No hay nada, no hay nada por qué temer. A los diez minutos, de repente se acerca conmigo el Federal, y me amalgrasa así. Y ahora me dice, ya valiste madres, compadre. Y yo, ¿por qué? Me dice, tu primo acaba de cantar. Y yo, ¿cómo crees? Aparte, yo quedé con mi primo, que si un día cachaban lo de los carros que habíamos hecho, nadie iba a decir nada. Nadie iba a decir nada. Y él fue lo primero que hizo, que yo tenía, entonces me agarraron, me metieron, se llevaron a parte del Audi. En cuanto me hice, ya valiste madres, llegan tres patrullas, llegan como diez policías por mí. Me suben, me quitan todo, y en el carro, en el transcurso, me dicen, pues ya tu primo dijo todo. Le digo, pues, ¿qué dijo? Tú hiciste todo, ya di. Pues, ¿qué hice? Y yo, nada, pues, compré mi carro. Y él sacó el suyo. No, ya, ya nos dijo, di la verdad. Y yo, ¿cuál verdad? Me dicen, si te decimos. Y tu primo te dice en tu cara, lo que hiciste. En ese momento, te podemos dar la madriza de tu vida. Dile, va. Llegamos a una sucursal de Banamex, al estacionamiento. Y en cuanto llegamos, meten a la patrulla a mi primo. Y me dicen, mi primo, ya, güey, dile lo que hiciste. Dile cómo lo haces. Y yo, no, vamos. Lo bajaron, me metieron en una putiza. O sea, te lo juro, me tomaron fotos. De hecho, yo salí en algunos bancos, en eso de... Se busca. Ajá, nada más que decía ya, capturado. Llegó incluso a la gerencia de una tía de un amigo que trabajaba en Scotiabank. Y di a ver, de verdad, chiquito. O sea, yo me veía todo gordo. Entonces, ya he visto una foto de hace muchos años. Todo gordo, así, con el cabello despeinado. Parecía Miguel Galván, el de la Tarta Mura, me decían. De forma. Sí, o sea, estaba hinchado. En la cara no me pegaron, tengo que decirlo. Pero en el cuerpo, un chorro. Me hicieron, o sea, me metieron una madriza. ¿Cuánto era la madriza? Digo, perdón. No tengo idea. Yo creo que... ¿5 minutos? Menos. 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 Se metieron tres. Y adentro del carro, ¿eh? Ni siquiera me tuvieron que bajar. Pues ya caemos al... A lo que soy yo. Y meten también al... Al abogado, al amigo de mi frío. También lo metieron, ¿eh? A los tres, a los tres nos mandaron. Ok. Y pues nadie sabía de mí todo el día. Nadie, 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 nadie. Hasta que, pues, más o menos... Hasta que llegamos al MP. Y pude hablar y decir, pues, no. No va a llegar. Me detuvieron. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? La primera noche en la cárcel, ¿qué pasa? Bueno, en el MP me tuvieron incomunicado. Yo no sabía si era de día o de noche. Me tuvieron las 72 horas. Mi primo paga para que todo lo que él dijera, pues, como si yo lo dijera. Nada más llegó alguien. Me acuerdo que ahí sí, no sé quién habrá sido. Porque entró un viejito. Y me dijo, te van a hacer una prueba ahorita de caligrafía. Un perito. Él es diestro, sí. Escribe con la suda. ¿Y se salió? ¿Era como abogado de oficio, puede ser? No sé. Ok. No sé. Porque se supone, tengo entendido que tienes derecho a un abogado de oficio. Si no tienes con qué pagar. Tengo entendido, ¿verdad? Vale más. Ok. O sea, a mí me incomunicaron. Yo no pude hablar con nadie. Mi primo sí vio a su mamá, había su familia. Yo a nadie. A nadie vi. Ok. Entonces, pues, bueno, pues, ya de ahí nos mandan al reclusorio. Y en cuanto ves, vas en la patrulla y nos iban preguntando a los federales. Y me dicen, ah, vas a salir. Y, pero en cuanto ves ese monstruo, ese, lo llamamos como una fortaleza, ¿sí? Y dices, en ese momento ya se acabó mi vida. Ya. Yo pensé eso. Dije, ya valí madres. Ya, ya, ya no voy a ver a mi familia. Ya no me despedí de mis hijas. Ya no hice, ya no hice nada. O sea, nos desnudan. Te cortan el pantalón que traigas para distinguir que vas llegando. Al punto que llego así, te cortan la mitad del pantalón para ver que es como nuevo. Pero antes te desnudan, te hacen hacer sentadillas. Porque muchas veces no puedes entrar con dinero, con nada. Y mucha gente se mete dinero, se lo meten. Ajá. Y hacen sentadillas y... Para que, si hay ahí, salga. Ajá. Ok. Y ya entramos. Y pues entramos a ingreso y llegamos a una celda de 56 personas. Ay, güey. No te cae el 20. No te cae el 20 de realmente lo que puede pasar. Y luego, luego pasas y... Eh, ahorita vas a ver... Yo traí una playera con un número 10. Es ahorita el 10, vas a ver cómo le va a ir, qué le chingada, entonces... Que empiezan a amedrentarte la misma gente que está adentro. Sí, todo lo que traigas así. ¿Qué te decían? A ver, tus tenis, caeré con tus tenis, ¿no? No, pero es que me valen madres, así de... O llegan así de, ¿cómo te llamas? No, no te voy a decir. Pues sí, yo sí. Yo me llamo Centeno y aquí vas a valer ver. Así. De hecho, ahí es donde salió una frase que... Sí, a ver a quién le apesta más. Ajá. A ver a quién le apesta más. Ahí salió. Justo en esa, así, ¿quién eres tú? No te voy a decir. Ah, pues yo esto voy a decir. Yo soy Centeno y aquí vamos a ver a quién le apesta más. Así. Literal, o sea... O sea, ya retándote... Ya, ya es... Luego, luego es... Ajá. Amedrentado. La primera noche, madrizas. Amigos, y no se pierdan la segunda parte de la entrevista de Paco Maya, aquí en este canal de Franco Escamilla Oficial. Gracias.